¡Déjate de notas! ¡Déjate de notas! ¡Déjate de notas! Hola chicos, este es un déjate de notas muy diferente. Primero, porque no estoy desde las casas de nuestra hermosa ciudad. Segundo, porque es de noche, hace frío y no está lloviendo. Y tercero, porque adivinen quién me acompaña. Copito, ven acá. Hola Copito. Hola chicos, es un placer poder hacer un déjate de notas con ustedes. ¡Qué emoción! Así comencé yo. Copito, me encantaría que les cuentes a los chicos el tema. Claro que sí, es un tema muy, muy serio. La pregunta es ¿Estamos listos para el matrimonio? Claro, ustedes no conmigo, sino entre parejas diferentes, ¿no? Así que Ali, ¿estás lista para el matrimonio? Muy buena pregunta Copito, pero vamos a ver qué piensa la gente. La pregunta del déjate de notas, ¿estás listo para hacerlo? Creo que antes tendría que saber cómo podemos estar listos, cómo saber si estamos listos. Y yo el sentimiento lo tengo. Y la verdad sí quisiera ya casarme. ¡Déjate de notas! ¿Para ti qué es estar listos? Creo que es buscar a la persona, encontrar a la persona ideal, saber que puedes compartir una vida con ella y saber que Dios te puede bendecir tanto y que todas las cosas están bien y bueno, eso. ¡Déjate de notas! Nos encontramos afuera de la iglesia de Mocha y estamos esperando que las personas salgan para poderles preguntar acerca del matrimonio. Chicos, no se despeguen de notas dejando huellas. Estoy... a favor. ¿Alguna vez has pensado en casarte? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no te casaste? La verdad creo que no era el momento indicado. Los dos éramos muy jóvenes y todavía teníamos mucho que hacer. No habíamos terminado la carrera, estábamos en el colegio, entonces no... ¡Déjate de notas! Simplemente compartíamos muchas cosas juntos. Creo que cuando tú te sientes a gusto con la otra persona y hay respeto sobre todo, es un momento en que tú te das cuenta que puedes estar preparado para llevar la relación a un siguiente nivel. ¡Déjate de notas! ¿Qué piensas de aquellos jóvenes que tienen 15, 16 años y se alocan y dicen, me quiero casar? No trabajan, no tienen ningún ingreso y ya, se alocan. Me parece que es una locura los 16 o 18 años hacer eso. Bueno, soy Juanfra, un saludo para todos y que sigan viendo este programa, está muy bueno. ¡Déjate de notas! ¡Ali, déjate de notas! ¡Déjate de notas! ¿Bayron o Bando? Bayron, cuéntenos, ¿es casado o soltero? Casado. ¿Casado? ¿Y cómo tomó esta decisión? Bueno, este, es difícil realmente, pero llega un punto en que el ser humano, pues, toma decisiones las que realmente cambian la vida y la rutina de las personas. Entonces, fue necesario porque, claro, el amor es la parte primordial de la convivencia del ser humano y ese fue el motivo en realidad. ¡Déjate de notas! ¿Se arrepiente de haberse casado? No, de ninguna manera. Muy bien. ¿Qué piensa de los jóvenes de 15 y 16 años que ahora piensan en casarse así, a lo loco? Pienso que todas las personas tienen que disfrutar cada etapa de su vida y, precisamente, la juventud es la parte, una parte que no llega. Todo bien, que les vaya positivo, ¿no? Ya, gracias. ¡Déjate de notas! ¡Déjate de notas! Un rostro serio para hablar del matrimonio. Su nombre, por favor. Mauricio Jiménez. Mauricio. ¿Usted es casado? Sí. ¿Se arrepiente de haberse casado? No. ¡Lo pensó, eh! ¡Déjate de notas! Cuando usted se casó, ¿cómo sabía que Eda era la persona indicada? Ja, ja. Bueno, en mi caso fue una situación muy incómoda porque ella estaba embarazada. Entonces, tuve que asumir una responsabilidad que no se lo deseo a nadie ni lo recomiendo a nadie. ¿Qué les dice a los jóvenes que quizás en este momento están atravesando por un embarazo y no saben si casarse o no casarse? Bueno, que los jóvenes deben pensar mucho en la situación. El matrimonio es una cosa muy seria. ¿Y de qué vale si uno se va a casar? Si es que en su corazón o en su parte sentimental no aflora el amor, la comprensión. Entonces, va a fracasar o vivir en un hogar un poco incómodo que va de algún modo a generar un ambiente muy, muy, muy crítico para sus hijos. Entonces, yo no les recomiendo a ninguno de los jóvenes que porque haya pasado por una crisis de que tenga un hijo o esté embarazada la señorita tengan que optar por casarse. Eso es fatal. Un saludo para todos ustedes y que este mensaje lo difundan a todos los jóvenes. Hola, déjate de notas. ¡Déjate de notas! Eso fue todo, amigos, desde Mocha. Hace un poquito de frío, pero la verdad la pasamos muy bien. No se pueden despegar del televisor y continúen en Notas dejando huellas. Esto fue una nota con Alicia Pérez y cámaras de Ricky Ojeda. ¡Déjate de notas! ¡Déjate de notas!